Atención, atención, tesorero mundial de la Iglesia Adventista Juan Prestol. Atención, T. Wilson, colega pastor, presidente mundial, y Alejandro Bullón, predicador oficial. Si tan solo una de todas estas razones que voy a exponer a continuación no es verdad, simplemente retiro mi demanda millonaria que tengo en los tribunales de justicia contra ustedes. Por tan solo una, paso a exponerla. La Iglesia Adventista el séptimo día es una zeta dañina. Si la Iglesia Adventista no es una zeta dañina, retiro mi demanda. La Iglesia Adventista el séptimo día es una zeta destructiva. Si la Iglesia Adventista no es destructiva, y me lo puedan comprobar, retiro mi demanda. La Iglesia Adventista es fundamentalista. Si me prueban que no es fundamentalista, simplemente retiro mi demanda. También la retiro si me prueban que no es una zeta extremista. Porque lo es, es extremista. Mis amigos, si me demuestran que la Iglesia Adventista no es una zeta radical, yo retiro mi demanda. Y no es que me lo muestren, que me lo demuestren por todas estas razones. Es solo por una. Tengo la Iglesia Adventista el séptimo día en la Suprema Corte de República Dominicana por todas estas violaciones y por violaciones de lesa humanidad. Es decir, los trastornos y los problemas que ellos le causan a sus creyentes en toda la parte del mundo. La he demandado por la violación de los Estatutos de Roma, por la Convención de Palermo y por violación de derechos humanos. Por una sola de todas estas razones he puesto, retiro mi demanda. Y ustedes saben que nada más tengo que ir a la Suprema Corte de República Dominicana y decir, estoy retirando mi demanda en contra de la Iglesia Adventista el séptimo día. Mis amigos, la Iglesia Adventista el séptimo día causa severos trastornos mentales con sus doctrinas porque ellos se creen elegidos de Dios. También por esta razón, si me muestran que ellos no se creen eso, yo retiro mi demanda y también se creen que poseen una verdad salvadora en el mundo latércita. Por cualquiera de estas razones, simplemente retiro la demanda. Por una sola. Iglesia Adventista el séptimo día. Ustedes son una organización financiera y necrupulosa.